La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la memoria del Santo Obispo Alfonso María de Ligorio. Nacido en Nápoles a finales del siglo XVII. Fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas. Insigne por sus conocimientos jurídicos y morales que él supo poner al servicio de la pastoral de la Iglesia. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús cada mañana despertaba presuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía él regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud mundial, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos inmigrantes, también por nuestros difuntos, y especialmente del Padre Estíbe. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hace surgir constantemente en tu iglesia, ejemplos admirables de santidad, consejo nos imitar la amorosa preocupación de San Alfonso por la salvación de todos los hombres y alcanzar con su ayuda y alcanzar con su ayuda la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para predicarles todas estas cosas. Lectura del libro del profeta Jeremías En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo, Ese hombre, Jeremías, merece la muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos los han oído. Pero Jeremías le hizo, le dijo a los jefes y al pueblo, El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca, justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor, nuestro Dios. Entonces, Ajicán, hijo de Zafán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Sácame de este sieno, no vaya a hacer que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Mírame, enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Aleluya, 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 Aleluya. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herode oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, Es de Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herode había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herode que no le estaba permitido tener por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herode y la hija de Herodía bailó delante de todo y le gustó tanto a Herode que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se le diera y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta Santa Eucaristía por cada una de sus intenciones. Pedimos en este día de manera especial por los padres redentoristas, los padres misioneros que hoy celebran el Día de su Santo, San Alfonso María de Ligorio, y de verdad que es un santo que tiene muchas obras que leer, que meditar, y especialmente les recomiendo las glorias de María, hoy que iniciamos los cinco primeros sábados de cada mes en esta devoción a María, para pedir para que nuestra Madre Santísima ayude a los jóvenes, a los niños y a todos nosotros para extender su devoción mariana. Es importantísimo pedirle a ella que nos lleve a Jesús y hoy de manera especial felicitamos a los padres redentoristas en su Día de su Santo. Hemos meditado hoy el profeta Jeremía. Recordemos que los profetas anuncia, denuncia la injusticia y Jeremía hoy es criticado y hasta le ofrecen matarlo por decir la verdad. Cuando las personas obedecen, no se equivocan. Pasó con la primera lectura que acabamos de escuchar y también en el Santo Evangelio, aquellas personas que no obedecen la voz de los profetas, la voz de los sacerdotes, la voz de Dios, pues nos viene en la ruina, nos viene en la muerte, que es el pecado. Los sacerdotes, dice Jeremía, y los profetas, dijeron a los jefes del pueblo, este hombre Jeremía merece la muerte porque ha profetizado contra esta ciudad que ustedes mismos le han oído. De cuando una persona dice la verdad, choca a la persona que comete ese error. Y por eso es importante, a Juan el Bautista lo decapitaron por decir la verdad. Y por eso es importante, como reflexión de esta primera lectura, obedecer a Dios antes que a los hombres. Jeremía fue a salvar su pellejo y fuera dicho, bueno, vamos a hacerle caso a los sacerdotes y a los profetas. Pero él proclamaba la injusticia, que no obedecían a Dios, que eran idólatras, que hacían cosas indebidas y que eso no estaba bien visto a los ojos de Dios. Pero los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece sentencia de muerte porque nos ha hablado en el nombre de Dios, del Señor nuestro Dios. Cuando una persona habla en el nombre de Dios, pues tenemos el auxilio de Dios, como nos decía hoy el Salmo 68, defiéndame y ayúdame Dios mío. El Señor nos defiende y nos ayuda en los peligros, especialmente cuando estamos en pecado, especialmente cuando queremos cometer alguna injusticia. Muchas personas que se han acercado a la confesión les ha dolido mucho las injusticias. Mi padre, yo traté mal a mi empleado, le fue injusto y es la conciencia y a lo que la fiesta de hoy celebra, hoy en este día celebramos a San Alfonso María de Ligorio, un gran confesor de ese siglo moralista. Y por eso le pedimos al Señor que nos defiende y que nos ayude y por eso pedimos su socorro y su ayuda. El evangelio de hoy hemos escuchado, meditado a San Mateo y aquí vemos algo importante. Herodes oye lo que contaba de Jesús y les dijo a sus cortesanos. Una cosa es oír y otra cosa es meditar, experimentar, vivir. Yo puedo escuchar en la catedral están haciendo muchos milagros, pero una cosa no es escuchar solamente, sino que Herodes dice oyó lo que contaba de Jesús, que él era Juan el Bautista, que había resucitado y que actuaba en él la fuerza milagrosa. Había como una cierta, digamos así, un cierto respeto por Herodes, por Juan el Bautista y por eso Herodes apreciaba a Juan, pero se dejó llevar de las injusticias por no obedecer a Dios. Se dejó llevar de los bailes, se dejó llevar de las mujeres y obedeció a las injusticias y no obedeció a Dios. Importantísimo que nosotros seamos obedientes a la voz de Dios, hacerle caso a la justicia y hacerle caso a Dios. Propiámosle a Dios en esta Eucaristía a ejemplo de aquellos santos, ejemplo de estas personas que nos ayudan a ir creciendo en nuestra vida espiritual a obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles. Pedir y se os dará porque quien pide recibe nos ha dicho el Señor oremos confiadamente. Por la Iglesia a la que Cristo ha encomendado la tarea de orar por todos, haciendo suyas las necesidades del mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se sienten necesitados, inconscientes quizá de su verdadera real necesidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los hombres de todas las religiones que oran al Dios desconocido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los religiosos y religiosas dedicados principalmente a la vida contemplativa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos para que descubramos la necesidad de la oración y aprendamos a orar como los discípulos a la escucha del Maestro. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por las intenciones de esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud mundial, por la conversión de los pecadores y por nuestros hermanos emigrantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te quedas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. el Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón y en el vino y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y entre toda su santa iglesia. Inflama y santifica, Señor, nuestros corazones, con el fuego de tu Espíritu para que podamos celebrar esta Eucaristía con el mismo amor y entrega con que la celebraba San Alfonso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Que tenemos levantado en el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permite que tu Iglesia se alegre hoy con la fiesta de San Alfonso María de Ligorio para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo es el Señor, llenos de su gloria está, el cielo y la tierra, santo es el Señor, bendito el que viene en su nombre, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios del universo, santo es el 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 universo, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermano, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así comaría la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Alfonso María y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consuelo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con el Espíritu cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz hermanos hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanar y la paz y y la paz Amén. Salvador, hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, te adoro a ti. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador. Salvador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús mi Salvador. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios nuestro que en San Alfonso María de Ligorio concediste a tu iglesia, un fervoroso apóstol de la Eucaristía, consenos participar asiduamente de este sacramento y darte gracia por él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor, alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo sálvame, sangre de Cristo embriágame, agua al costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, oh mi buen Jesús óyeme, dentro de tu llaga escóndeme. No permita que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndame en la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaria al Santo Cristo de la Grita, con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba, no negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sintamos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tu labio entreabierto, sabemos que sigue orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tu brazo abierto y clavado en la cruz, con los cuales nos sostiene para no ser vencido por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal, es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valle andino, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminante contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escucha. Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente existencia del Espíritu Consolador. A que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabe que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente tu amor. Amén. Amén. Antes de la bendición recordemos de que hoy iniciamos la devoción de los cinco primeros sábados de cada mes. Una devoción mariana y les invito a las personas para el próximo mes de septiembre, primer sábado. 5 de septiembre, próximo mes, vamos a meditar, a continuar con el segundo sábado mariano. Son los cinco primeros sábados de cada mes. Una devoción muy importante para nosotros y le pedimos a nuestra Madre Santísima porque hoy en día especialmente los niños y los jóvenes le están inculcando cosas negativas de nuestra Madre Santísima. Entonces pedir también especialmente por la paz de Venezuela y del mundo y para colocar fin a esta pandemia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Santa María, ven, 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 ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.